Andale parentes, ya por nombre El Caballero, Su Amigo, Lucero Jr. y La Ventiniza de Culiacán, viejo. Ahí la pañapa. ¿Viste ahí, viejón? Menciona el pecho, viejo. A uno, pa' la turma. Pa' Tegoripa, pa' Jorucato, pa' Tresía, pero hay quinto ya. Dos atillos también, viejo. Ahí va, compa niño. ¿Cómo haces, compa Nico? Y es puro robo de rec, viejo. ¿Cómo ando trabajando? Con suerte tendré dinero Para ayudar a mi cliente, amigos y compañeros. No quiero andarme escondiendo En enemigos y el gobierno Con lo poquito que tengo Yo nunca ando presumiendo ¡Talese, viejo! Y pura Bertiniza de Culiacán, viejo. ¡Talese, Lucero Jr.! Y puro Tartillo, viejo. ¡Eno más! No cuento con gente armada Será porque nada debo Así es que yo nada temo Con mujeres me entretengo Con mujeres me entretengo Dicen que soy buena gente Honrado y buen compañero Además, más soy sincero Te muestro ser caballero Con bell muy bien Y me entretengo Hey, nosotros a mi nomás, viejo A ver, dale, 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 dale A ver si viejo Gracias viejo Hay mucha gente envidiosa, si ven y otras de dinero Buscan luego tu amistad y resultan traicioneros Unos quedan sin fortuna, otros quedan en la cárcel Otros tienen menos suerte, se van a la bomberos